Voy a quedar ahí porque grabé pantalla y cámara, pero no. Y rompo oficialmente con la Sauer, viejo, saca. Esto se acabó, aquí, ahora. Entonces, bienvenido a esta casa en vivo de los Tamaqueta, un aplauso. Buenas tardes, mi nuevo episodio de Ruta Cervecera con un invitado de luz. Bueno, el supo acá, como siempre, en uno de sus bares, en sus últimos bares regalones, ¿eh? Bueno, me contaban acá, tenemos una entrevista exclusiva con el administrador que nos decía que el supo más me los pasa metido acá. Y un invitado que parece que atravesó la cuarta pared de internet para venir acá a este capítulo. Gozo Ruth, era la base para Gozo, por fin, en Ruta Cervecera. Bienvenido a Ruta Cervecera, Gozo. Agradecido por la invitación para probar la cervecita, a ver qué tal este nuevo estilo que está, me parece, pegando. Parece que se viene, ¿qué es lo que se viene? Son estas cosas raras, a algunos les gusta, a otros no, mira cómo te mira el pulgar, con esta cerveza media rara. O sea, yo no estoy muy seguro de a lo que vinimos, pero el supo es el que la tiene más clara acá y nos va a saber contar. Sí, bueno, yo la gran duda que tengo es por cuál cerveza comenzar. Dejemos esa para el último, en la última bala. Bueno, dejemos esta para el último, o sea, este va a ser el orden entonces. Listo, la gente en sus casas a prepararse, a filmarse en sus asientos, que se nos viene una cata sour, pero sour, acá también, Gozo, prepárate, esta la guardamos para ti, Gozo. Ya, estamos listos entonces para empezar con la primera, como dijimos. Esta es una Fils a Papá 6. A Papá 6, José, ¿qué sabrán fumar a nuestros amigos belgas? Don Surrutko me decía, ¿a ti te gusta la belga? Te gusta, te gusta, te gusta la belga, tenés cara de que te gusta la belga. Es una Red Brown, va a injar en barril de avena. ¿Cómo es? ¿Oak Barrel Age? ¿Oak Barrel Age? ¿Oak Barrel Age? Ah, roble, barril de roble, tiene toda la razón. Barril de roble. Pop Up Beer, Limit Edition, y lo que siempre le decimos a los amigos en las casas, Oak Barrel Age, en el fin de afle. Yo dije que iba a ser como... No, es que esto de los sour, yo no sé. Ah, ya empezamos. Esto tiene un aroma, efectivamente, como bien nos decía, fuera de cámara, el aroma ya se siente vinagre. Acético, acético es un... claro, ese el término se supone... Pero, pero para, para, porque eso como defecto en la cerveza. Pero tú me dices que esta, por lo sour que es, es porque está hecha como para ser un vinagre, es distinto. No, no estamos hablando de que sea acético en sí el defecto, sino que... O sea, es que para mí, personalmente, todo lo que es sour es como, entre comillas, como un defecto, pero hecha como a propósito, ¿dechai? Ya. Así como... Resaltando el defecto. Claro, porque por ejemplo, el clásico y polémico, suor a caballo. No, pero claro, no, pero parezco, no, yo me voy, no, pero no vamos a sacar el suor de caballo, no, discúlpenme, yo no voy a seguir hablando, puesto que tenga cuerpo y todo, que parezca una cerveza, efectivamente, pero con esa notoria sabor-sour, ya vemos lo que nos dice. En este caso me parece que es una manzana fermentada, ¿no? Sí, esta es una Flanders, Flanders Red Ale, es el estilo que, de hecho, yo cuando hice el sorteo del concurso, que a todo esto no apareció el ganador, se lo perdió, digamos. Es una Flanders Red Ale, ese es el estilo de la cerveza que me gusta. Ya, la vamos a tener que probar, jajaja, pero a la salud de Ruta Cervecera, nuestro amigo Bonzo acá. Mírenla. Sí, no está tan sour como aparentaba el aroma. El aroma duraba algo mucho más intenso, ácido. Pero igual se siente, el acético es como, como se llama, pero no te contrae tanto las patinas como otras salas. Vos sabés que es cierto, cuando al tragarla, ahí aparece esa acidez, al momento de tragarla. Claro, te da acidez, te da... Esa manzana fermentada. Sí, es que hay harto manzana ahí. Sí, como un vinagre de manzana, no... Sí, entonces, ¿cuál es el veredicto? O sea, para mí es una buena cerveza sour, porque vaya que esta sour, difícil de tomar, tiene esta recorrelación con el vinagre de manzana, el aceto balsámico, muy intensa, muy densa, una buena cerveza sour, una cerveza de mierda para el tomador promedio, digámoslo. Eso, eso es lo que hay que decir. Es una buena cerveza sour, pero para el tomador promedio no es más que una cerveza de mierda. Eso es lo que yo voy a decir, color de mi parte. ¿Conso? No, dentro de lo poco que es la sour que he probado, esta sería un no, pero es por el tema de que cuesta mucho tragarla. Eso es lo que me produce a mí. El tragarla cuesta mucho, porque la sensación en boca que te deja no es mala. Tampoco es muy ácida en boca, pero al tragarla te da una astringencia muy complicada. De hecho tiene también como una tibieza, tibieza alcohólica. Te queda como una tibieza alcohólica después de tomarlo, el producto. Eso, tibieza alcohólica en la forma en la que funciona así se calienta el hocico, ¿no? También, si tú quieres decirlo así, ¿cachai? Pero claro, yo pienso que un experimento que hicieron, por algo también pusieron ahí el número del batch, que ahí dice el 01 del 2017, algo así. Y apuntó el 01. Claro. Apuntó el 01. Entonces, es un experimento que... Tal vez en el 01 para ahora. Puede ser, puede ser. Pero bueno, sigamos con la siguiente, ¿no? Aquí nos va a... Ok, segunda cerveza de este especial de cerveza Sauer. Se nos viene una... Bueno, las cuatro, digamos, no son belgas, ¿eh? Para que no quepa duda lo vamos a decir ahora ella. Se nos viene una... ¿Punto B? ¿Eh? ¿Punto B? ¿Esto se dice de alguna forma? ¿Se lee de alguna forma, Sugo? Tú, ¿tú? Yo no tengo la mejor idea de cómo se pronuncia esto. No dice qué estilo es. Es como una cerveza oscura, ¿eh? Pero con levadura de tres fontaines. ¿Viste? Yo usé un poco de belga y después lo puedo traducir. Tiene un aroma también bastante intenso. Se nota que... Que bueno, que por algo entró este especial de Sauer, ¿no? Sí, pues, sabíamos lo que veníamos. Sí, 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 sí. Todo legal, todo legal. Todo legal. Sí. Yo lo siento más. ¿Venos el... Es así de? Pero espérate que la otra... Claro, ¿no haría? Suponía que queda más violita. Incluso siente más el café, creo que el... Que un avinagrado. Claro, se le siente propiedad, pero... Al final del día tiene un... Sí, sí. ...unos claros aromas... Es tan característico, el Sauer, ¿no? No se puede sentir el sudor de cada año. No se siente el sudor de cada año. Es que no es simplemente un sudor, sino que es el cuero, el cuero del... ¿cuánto se llama? De la montura. La montura, el cuero de la montura que se moja es como el cuero mojado. Ese es como el aroma, pero le dicen con sudor de caballo. Porque se debe mojar distinto con sudor, ¿cachai? No es lo mismo que se moje con agua, que se moje con sudor. Y de caballo encima. Ustedes saben, los amigos de sus casas, ¿saben con sudor? Es el símil que le dan. Mi percepción de las sour es que... cosas que de repente pasan en línea. Pero probémosla, vamos a ver qué tal está esto. Interesante, ¿eh? No tiene casi nada de sabor. Si me decís que... si no viste que es sour, no... O sea, por el aroma yo... hubiese entendido que está contaminado, es sour. Claro, a lo mejor, si no sabes que es sour, la asocian más a un defecto. Pero en el sabor... se sienten muchos frutos negros, mucha madera... ...migo... No es para nada una cerveza esa hueá. Por suerte esta no está tan... no es sour. Lo que pasa es que no hay mucha información acerca de esta cerveza. Entonces, como nosotros no... Bueno, el pulga sabe leer en el idioma de Bélgica, pero no sé si sabe traducir. Porque una cosa sabe leer y otra cosa sabe traducirlo al español. Son distintas habilidades. Claro, exacto, exacto. Entonces... Quizá nos faltaría alguien que... un traductor. Así onda. No un... Un... Un nativo. No alguien. Es un nativo. Ehm... Bueno... Como... Como sour... Está mala. Como sour no lo no... Está afectivamente sour. Pero, bueno... Pero yo... O sea, la gracia que tiene... Es que... Hay una cervecería que se llama Tres Fontaine. Relativamente conocida, digamos. En Bélgica. Aquí tiene muchas cerveza de frutas, etc, etc... Y se supone que esta tiene como esa levadura. Entonces es como el experimento de hacer, yo me imagino que es una porter, pero con, o sea, esa fruta a lo mejor, esa fruta es el producto de la lavadura, o sea, la lavadura es como, es como tomar, ¿cachai?, una levadura de cerveza sour, ¿cachai?, de tres fontaines, y usarla para hacer una porter, ¿cachai?, eso es como una gracia un poco de la cerveza, ¿cachai? Por eso es sour, por eso, o sea, sour, yo no sé si es previamente tal sour, pero si tiene una lavadura, ¿cachai?, especial, una lavadura que se usa para hacer cerveza sour, ¿cachai?, eso es como una gracia de esta cerveza, por eso es como muy sutil, es como muy sutil, es como, ¿cachai?, igual es interesante la cerveza, yo ya dije lo que pienso, ¿cuál es el último periodo? Mala no está, mala es, me podría beber la botella completa, sí, no, así la va a ser, miren, lo de este ya agarró papa, el tío, ¿viste? No comparamos la primera, no comparamos la primera, no comparamos la segunda botella, ya se quiere tomar la botella completa, siempre pasa lo mismo con los invitados, no, no, comparando con la primera, aquí sí me podría tomar la botella completa, Ah, bueno, sí, 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 de todas formas, claro, está la bebibilidad, o sea, tomabilidad, 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 sí, está ahí presente, de hecho, yo voy a servir, hoy también nos vamos por la siguiente, ¿qué les parece? Tercera cerveza esta vez, una Okimoki, Fear de Beer dice, témele a la cerveza, témele miedo a la cerveza, cuidado, cuidado, dice, Fear de Beer, no sé a qué se referirá, tal vez demasiado sour, Okimoki tiene un mono escondido en un barril de whisky, así que ya nos podemos ir imaginando más o menos de qué se trata esto, ¿no? Sí, esta cerveza, en el concurso que hicimos, la gente votó más, o sea, casi todos votaron por esa cerveza, ¿todos querían probarla? Claro, no sé si es porque se llama Whisky Stout, y bla bla bla, y fue en barrigas de whisky, ¿qué chai? Puede ser por eso. Puede ser que haya sido el resultado más familiar, y haya tentado más a la gente a probarla, querés probarla. ¿Se ve eso? Vamos a ir sirviendo... Pero hay que abrir la mierda. No, pero les vamos a enseñar ahora a los amigos un truco, solo se puede hacer por internet. Monzo, ¿tú nos contáis qué haces por la vida? Mecánico, mecánico automotriz, trabajando en trenes ahora, por circunstancias de la vida, dedicándome a eso. ¿Trenes? Trenes. ¿En trenes? ¿En Santiago de Chile trabajáis en el metro? No, sí. Buena, buena, buena. Mira, ahí está el Gonzo. Imagínense, el Gonzo ahí va todo curado todos los días. No, no hay que ver, no hay que ver. El metro funciona y pegue. Y eso gracias a Gonzo. Gracias a Gonzo. Ahí un granito de arena. Un granito de arena a la ciudad, Gonzo. Vamos a brindar por eso entonces, Gonzo. Que te vaya bien ahí. Y vamos a ver. Ahora sí, ahora sí. Esto es algo que yo esperaba. ¿El aroma que estás esperando? ¿Es el sudor de caballo? No, sino que el equilibrio de una stout en este caso con el sudor de caballo. Pero se nota que está como bien equilibrado, ¿cachai? Porque el anterior está como demasiado... Está muy, muy leve, ¿cachai? En la primera que probamos se fue como el extremo sour. Está fuerte en el aroma de esto. Se le siente un aroma alcohólico. Un dulzor también. Yo le siento un aroma a, digamos, a queso. ¿Queso? ¿Es el pertonomiso? Claro. ¿Queso es pertonomiso? Pero se le siente. Pero igual le sigo sintiendo, por ejemplo, el tostado, ¿cachai? Se le siente el café, un poco de chocolate. Y eso es como... Para mí es como... Está bien, ¿cachai? Porque le sentís como ambas cosas. Sí, sí. ¿Cachai? Está primero la cerveza, el estilo tal cual. Y luego vienen los sour, ¿no? Probémosla, para ver si están así las cosas. Ahora saludo a todos las casas. Muy ácida. Sí, muy ácida. Siente muy ácida. Y se le siente el queso. ¿Ah? Se le siente el queso. Después de todo lo ácido en el retrogusto, dirás tú. Porque al principio es... Un tostado también te deja de retrogusto. ¿Sí? Un dedo, un tostado así. Pero sí, es muy ácido. Pero es un ácido, pero más constante. Todo el raro. Sí, sí, no se pasa. No logro que se me quita ahora el ácido bien, porque me voy a ir a dormir así. No me voy a acostar así. Está intenso, ¿eh? Bien intenso. Sí, me voy a apuntar, estaba quemado. Como era quemado. A un solo quemó. Mira, está intenso. Está intenso. Cuidado con... Se me coman cinco grados de alcohol. Claro, o sea, comparado contigo no es tan alcohólica. Eso es lo que quería decir, pero tiene lo suyo. ¿Tú, Zuko, qué opinas? No, a mí me gustó. ¿Tú? De lo que hemos probado hasta ahora, esta ha sido la mejor. Esta era la Sour que estaba ahí esperando. Y claro, una Sour así como una buena mezcla, ¿cachai? De... Como bien armada. Sí. Como bien compacta. Sí. La Sour bien hecha, ¿eh? Lo que se siente en nariz, lo siente después en boca. O sea, Sour más que como bien hecha, es como un experimento bien logrado, ¿cachai? Porque igual es un experimento, mezclar una Stout, ¿cachai? Con... 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 Con Bertrandonises, ¿cachai? No es como la típica... No es como una clásica Sour, ¿cachai? Sino que es una Stout que le agregaron Bertrandonises. Y a mí por lo menos me gustó. A mí me gustó porque el amargor es parejo. Es acidez. La acidez es pareja. Todo el rato maneja. No es que te veas solo al tragarlo, solo en boca. Y no es tan alta. No es tan alta comparada con la primera. Es una buena Sour y por ende, por lo mismo, no puede gustarme. Pero sí, estoy con ello. Es una buena Sour, efectivamente. Está logrado lo propuesto. Muy ácida. Yo no sé si en qué momento del día uno... Porque de repente te da sed, viste, llegaste a la casa. Oh, una cervecita sería ideal. No querría esto en esa instancia, ni a la hora de comer. Ni antes de acostarme, ni después de levantarme. No sé en qué momento del día un postre. Ni a la hora del postre me tomaría esto, Conso. Esa es la verdad. Yo definitivamente no... Pero pasa la prueba, creo yo. O sea, definitivamente. Se siente tan bien la barrica, ¿eh? En el aroma, ¿eh? Se siente harto la barrica, ¿eh? Se siente un poco como vainilla, se le sienta un poco de café, de chocolate, un poco de tostado. Y en sabor se siente un poco más el tema de la acidez, ¿cachai? Y el tema del queso. El queso, el queso harto. El queso harto, el roble está, pero... También. ¿Qué da después? Por eso digo, ¿cachai? Que como que lograr como ese equilibrio, entre comillas, igual no es fácil, ¿cachai? Porque como que nada se opacó lo otro, ¿cachai? Como que están ahí todos parejos. Sí, es por aquí también estable, es bien estable, ¿sabes? El conjunto de todo es bien estable. Claro. Entonces igual dentro, o sea, se podría decir que tienen como buena tomabilidad, igual, ¿cachai? O sea, por lo menos... Sí, sí, entendiendo que hoy es un sour. ¿Sí? Sí. Pero bueno, igual, igual, sobre aquí estamos hablando y escribiendo cosas, pero igual, yo creo que esta cerveza hay que como... Para cachar bien como se percibe, hay que probarla. No es como fácil transmitir un poco el... No es fácil. Hacer esto, que la gente de las casas, que quede claro, hacer esto no es fácil, no. Bueno, vamos con la... Uuuuuh, empezaste antes del bonus track, ¿eh? ¿Para el bonus track? ¿El bonus track? Sí, el bonus track. Todo se dice que hay bonus track. Pero esta es la última de este capítulo, especial sour. Y vamos con toda esta botella champañera. Les recordamos que todas las que han pasado por este capítulo han sido belgas. Y en esta ocasión, es una que es mariage por fail. Mariage, ojo, que esto tiene que ver con matrimonio, ¿no? De marriage, del inglés marriage. Es belga también, son lenguas romance, de todo eso. Bueno, este es una cerveza de la cervecería Boon, que es muy conocida por una de las más tradicionales en Bélgica. Vámonos, así, tú ustedes saben cómo es todo en... Salud, 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 eso sí, eso es importante. Si a mí me dicen que vamos a tomar sour, esto lo digo, pretendía encontrar, eh, a ver. ¿Esto debería ser? Claro. ¿En aroma? En aroma, claro. ¿Sí? Subur de caballero. ¿Pero por qué? No entiendo por qué, amigo, de sus casas, esa es la verdad. Lo que pasa es que hay que saber apreciar esta cerveza, ¿cachai? Lo encuentro... Cumplió mis expectativas, ¿cachai? Yo esperaba algo como esto, ¿cachai? Onda, en aroma se le siente... Se siente como cuero, se siente como bien complejo el aroma. Es súper complejo, ¿cachai? Tiene como... Se nota que es como una cerveza, que es como... Tiene sus años, ¿cachai? Onda, se nota que es una nueva cerveza fresca para nada, ¿cachai? O sea, como... Ya cuando la embotellaron, ya tenía como su tiempo, ¿cachai? De añejamiento. Esta cerveza supone que se añejan en barriga, todo el cuento, ¿cachai? Y después en botella, entonces toda esa complejidad junto con las bacterias, porque supone que esto tiene las bacterias que quedan en la barriga, ¿cachai? Y esas bacterias que están en la barriga son las que hacen todo su efecto ahí en la cerveza. Y claro, el aroma es súper complejo y el sabor también es súper complejo. Es como súper difícil de escribir esta cerveza. Sí, eso es lo que se ve. Porque tiene muchas cosas, ¿cachai? Claro, y cuesta asociarla también a otros sabores o aromas. Bueno, yo en realidad pensé que iban a encontrar algo más parecido a una espumante o a una champán, pero tampoco está, no tiene tanta carbonatación. Es que eso se vio, se vio que no iba a ser así cuando la abrimos y no subió, ahí se vio que estaba calmada y quieta. Pero sin embargo, claro, o sea, yo estoy contigo en esto que dices tú de que es difícil detectar lo que uno va a buscar en una cerveza clásicamente, que vaya a sentirle, a ver el lúpulo, el aroma, la levadura y vaya a detectar esas cosas. En este caso, son otras las sensaciones que ofrece una cerveza sour, es otra la experiencia que le ofrece al consumidor. Es otra la experiencia y otra la sensación, digamos, organolépticamente hablando. Es una predisposición distinta la que hay que tener, no es lo mismo irse a tomar una cerveza con los amigos después de la pelea, con los colegas después del trabajo, ir a tomarse una cerveza aislada clásica, una lager y listo, para la cepa, para la calor. Y venir a tomarse esto, viejo, que no, que todavía no le encuentro explicaciones. Bueno, pero en gusto no hay nada escrito, ¿eh? Sí, no, no, a mí me... Creo que la, entre esta, la Whisky Stout, esta está mejor. Mira el pulga de la cara que muestra. Claro, o sea... Cuesta, cuesta describirla porque, por el poco conocimiento que hay también, por el poco conocimiento, salvo lo que, una teoría que uno podría leer y esperar encontrar, pero cuesta describirla, cuesta asociar a algo. Lo que uno puede decir es que, si es fácil, tiene esa tomabilidad, si podría tomarla, la botella, la botella, la botella, ese fue el parámetro que la tomaría. Claro, pero, por ejemplo, los años, cachai, no pasaron en vano, por lo tanto, el Verde Mises, por ejemplo, si tú comparas con la anterior, que era la Whisky Stout con Brett, este Brett es como mucho más, como más sutil. Está como, no está tan fuerte que era la anterior, cachai, pero igual es muy parecido. O sea, si tú lo buscas, es como similar a la anterior. También tiene como, ligera, como notas así como de queso, cachai, del cuento, junto con el tema del cuero también. Y se siente también el tema de la fruta, cachai, que es como fruta de, se le dice, no sé, fruta de carozo. Que son como, como durando, cachai. Y en sabor, bueno, el sabor es bastante distinto al aroma, pero también tienes un poco como de acético, así como, que le da como la acidez, junto con alguna cosa similar a lo que ya se siente en aroma. Aparte de los sour, tenemos que sumarle el añejamiento que tuvo, que también la va variando. A lo mejor tendríamos que haber probado una, distintos años, como a ver cómo evolucionó en el añejamiento. Todo el consumidor tiene, ya Nicola, la disposición a probar, ¿no? Claro. A probar. Claro. Para mí es la más sour de las sour, esta. Muy difícil de tomar. Sin la necesidad de ser tan ácido. De hecho no me la voy a tomar, me tiene con escalofrío. Bueno, de verdad, yo voy a quedar ahí porque era de pantalla y cámara, pero no. Y rompo oficialmente con las sour, viejo, o sea, esto se acabó aquí, ahora.